Muy buenos días, regresamos. Soy Edgar Ibarra y estoy con mis amigos Tocobo y Emanuel. José Luis no está presente, pero en espíritu claro que está. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien. Hoy nos toca platicar de Matrix, esta película de 1999, muy revolucionaria en efectos especiales, en acción, en historia, en casting inclusive, regresaron actores y varios de los actores se les impulsó la carrera con esta película y obviamente los directores que ya tenían un buen film atrás, pero no de este nivel. Pero bueno, Jacobo, ¿qué opinas de la gran fuerza que fue Matrix en 1999? Yo, nada más voy a comentar que yo cuando, y a ti Emanuel, cuando yo la vi, no tenía ninguna idea de lo que iba a pasar. Nada más sabía que era una película de acción, mi hermano quería verla, me llevó a verla, yo estaba en la prepa todavía y no sabía que iba a ver ciencia ficción, no sabía que iba a ver este tipo de acción, no sabía que iba a ver Kung Fu, no sabía que iba a ser filosófica, metafísica, no sabía que iban a hablar del mito de la caverna, no sabía nada de el twist que aparece al final de la primera parte de la película. Entonces yo la vi con los ojos realmente de que, wow, muy blanco, muy en blanco, con el cerebro muy en blanco y sí me impactó en el sentido de que tanto en la historia, tanto en los efectos especiales y más que nada porque no era una película de acción común. ¿Cómo ustedes la percibieron la primera vez que la vieron? Bueno, sí, tienes razón, yo también, es una película que cuando llegó estábamos plagados de, pues todavía de hecho, de secuelas y de historias ya formadas. Entonces cuando llega una película tan original como es esto, uno no sabe qué esperar. Creo que a mí me pasó eso, no es una película que me impactara de principio porque en esos años y sobre todo por, insisto, por las películas que había de ciencia ficción, la visión era muy tradicional, no, de la ciencia ficción. Era buena el espacio, tenía que ver con el robot, tenía que ver con esto. Entonces yo cuando la vi salí así de que no sé qué había visto. Sí, la verdad no, no, digo, no quiero ser así como que presuntoso y decir, ay, sí me encantó desde el inicio. La verdad no, la verdad tardé mucho en apreciarla por lo que, porque como que no cavilaba exactamente qué he visto. Y creo que eso es bueno porque precisamente te, entonces es una película que así como lo hablamos con Blade Runner, tarda precisamente en apreciar todos sus niveles. Sí, y entonces aquí fue precisamente lo que me llamó la atención. Lo que acabas de decir creo que lo describe muy bien. Hay muchas cosas que reflexionar en la película. Por una parte está la idea de la inteligencia artificial, está la idea del apocalipsis que se genera, ese mundo posapocalíptico en el que se vive en este caso, mejor dicho. Está todo lo que tiene que ver con el mundo virtual y todo eso aderezado de una acción que es bastante atractiva. Entonces sí, yo de principio lo que para mí era extraño era eso de que es que es una película que pasa pero sucede en un mundo donde no existe. Y eso para mí era el conflicto. Yo creo que empecé a apreciar la película cuando con otros amigos, en especial en esos años que yo acababa de entrar todavía a la facultad y tenía amigos de ingenierías. Ellos mismos me hablaban de lo que les parecía muy fascinante y que creo que me empezaron a contagiar, que era precisamente el mundo virtual. Creo que la película llega en un momento donde el internet ya existía pero no en el nivel que está ahorita. Y ya empezaban precisamente a vaticinarnos lo que se iba a convertir. Prácticamente lo que estamos ahorita hablando. Estamos ahorita de hecho en esta conversación en un mundo virtual. Qué bien podría ser la Matrix. Y que precisamente nos, es lo que la película decía, es que va a llegar un momento donde vamos a vivir en este mundo virtual, donde vamos a estar hablando pero no vamos a estar ahí. Y eso definitivamente fue lo que llamó la atención. Lo menciono porque como ahorita decía, no me impactó de principio, pero negar la influencia que tiene Matrix en, yo creo que no nada más en el cine sino en la forma en que actualmente vemos la realidad virtual es innegable. ¿Qué es lo que me llama la atención de la película? Pues al principio la puedes ver como una película de acción y eso es bastante interesante. Yo me quedo con la idea del mundo post-apocalíptico. Eso fue lo que de principio más me impactó. Si adelanto la típica comentario que tenemos de cuál es la escena que más me impactó, es cuando Morpheus está hablando con Neo y le dice, al final quedamos reducido a esto. Le enseñó una Duracell. Eso para mí me mató en la película. O sea, me dejó helado. Sí, y porque esa visión de que los seres humanos simple y sencillamente nos convertimos en baterías es algo que realmente no había visto en la ciencia ficción de ese momento. Por lo general eran humanos destruyendo humanos o razas alienígenas, qué sé yo. Y esa idea en particular, pero como creo que ustedes van a hablar ahorita, pero hay muchas otras cosas más que hablar de precisamente la película, sobre todo en función del mundo que crea. Entonces, de principio es eso. De principio lo que más me llamaba la atención es esta guerra que existe. Yo recomiendo, antes de ya ceder la palabra, que chequen por ahí estas animaciones que salieron para las secuelas. Creo que se llamaba Animatrix. Donde hablan precisamente de cómo llegamos a ese punto. Hay unas animaciones que creo que sí las han visto porque sí son bastante famosas. Está bien padre porque te explican precisamente todo lo previo a la Matrix y de hecho hacen que la película se enriquezca bastante. No sé si recomendarla que la vean después de ver Matrix para aquellos que a lo mejor no lo han visto, pero hay que verlas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si hay gente que no haya visto Animatrix? Porque me acuerdo que la vendían en los DVDs, los vendían en los paquetes. Pero hay muchos animadores ahí muy importantes que trabajaron en los cortos de Animatrix. Y pues eso sí también hizo a que los domingos conocieran a todo lo que se estaba haciendo afuera del país. Especialmente con lo de la Casa de Embrujada. Pero bueno, Emanuel, primeros comentarios. ¿Cómo sentiste por primera vez Matrix? Pues, como nos recordabas Edgar, pues fue hecha en 1999, ¿no? Había leído la reseña en el periódico y me aventé al cine a ver de qué trataba. Y pues, la verdad es que, como dice Jacobo, es una película que vamos apreciando mucho cuando vamos redescubriendo ciertos temas, cuando vamos a vivir un poco más de las parcelas de la realidad, ¿no? Pero aún así, en ese momento, la primera vez que la vi, para mí fue muy impactante. Sobre todo, casi al principio, ¿no? Cuando Trinity está en esta pelea con los policías, este, y pues, cuando hace su patada, hay un giro de 360 grados, ¿no? La verdad es que me quedé shockeado prácticamente, ¿no? Pensando qué acabo de ver, ¿no? De qué se trata esto, cómo es esto posible. No solamente porque supuestamente, bueno, mejor dicho, todavía no sabíamos cuáles eran las circunstancias de la realidad, ¿no? Cuáles eran las circunstancias de ese mundo, pero también técnicamente, uno pensaba qué fue lo que pasó aquí, cómo sucedió, y por supuesto que vuelve a ocurrir en otras escenas de la película, ¿no? Como con el tiempo de bala, el bullet time, o varias de las escenas de kung fu. Ya con el paso del tiempo hemos sabido, ¿no? Sobre este coreógrafo, ¿no? Yo era un popín que ha hecho coreografías de películas famosas como Kill Bill, el tigre y el dragón, y con toda una trayectoria en el cine chino, principalmente. Y por eso, para mí siempre fue muy atractiva, ¿no? La fotografía era algo rara. Eran un tanto extraños esos colores que manejaban principalmente cuando los protagonistas estaban en la Matrix. Pero la verdad es que fue algo muy bonito descubrirlo. Les confieso que regularmente, muy regularmente, cambian de lugar algunas películas en mi top ten, pero Matrix en los últimos 20 años ha permanecido ahí. No solamente por lo novedoso, sino también por lo atractivo de la historia. Ya veremos y seguimos hablando sobre esto, pero si recuerdan, aquí tenemos un caso típico del viaje del héroe. Este personaje que no se da cuenta que ha sido elegido, que no quiere serlo, que después de todo ese trayecto, finalmente llega a aceptar lo que es, ¿no? Y pues bueno, quizás sea un poco trillado a estas alturas mencionarlo, pero al menos de pasadita. La cuestión de los nombres de los protagonistas, que también resultaban un tanto misteriosos en aquel entonces, quizás cuando vimos la película, pero con el paso del tiempo ya nos damos cuenta del sentido, ¿no? Empezando por el mismo neo. Y pues de entrada, eso fue lo que me impactó. Lo atractivo de la historia, lo atractivo obviamente de cómo está narrada el Kung Fu, como también mencionaba Edgar. Y claro, la forma en la que nos identificamos posiblemente con este protagonista y su viaje de evolución hasta finalmente llegar a ser, pues como decían los antiguos llegos, ¿no? A llegar a ser lo que finalmente ya era, ¿no? Llega a ser lo que eres. ¿Di? ¿Di? No sé tú qué piensas. Pues, en primera, este, por la influencia que tiene, es muy interesante como al mismo tiempo, pues se agarró de otras influencias que no estaban presentes, este, a gran nivel en el cine de Hollywood en esa, en, durante esa década o finales de esa década, lo primero que puedo pensar es la estética de Cyberpunk, que en este, en Japón, en la animación japonesa siempre estuvo presente y estaba muy fuerte, con Akira, con Goshi in the Shell a mediados de los, finales de los ochentas y luego Goshi in the Shell a mediados de los noventas. Pero las, las pequeñas animaciones, este, o series animadas que estaban en Japón, pues siempre mantuvieron el Cyberpunk muy presente y también el manga. Entonces, estamos hablando de unos Wachowski, o bueno, los directores Wachowski están muy relacionados, están muy interesados con el manga y con el anime. Y luego, este, lo que ya mencionaste, Kung Fu, que no era común en esa década, este, no veíamos peleas de acción. Y si se recuerdan, a partir de esta película, y ahora sí, todas las peleas de acción, este, ya tienen Kung Fu. Tienen ahí un, este, un coreógrafo oriental o un coreógrafo que estuvo en el oriente o que aprendió una técnica de Kung Fu. Este, y ya no neces, yo recuerdo a Born, a partir de esto, luego aparece Born y ya todas las películas, este, occidentales tienen que tener artes marciales. Y, y en cuestión de, y bueno, la estética, este, nos gustó bastante, eh, las gabardinas. A partir de ahí, todos, empezaron a aparecer muchos jóvenes con gabardinas y lentes oscuros. Y los pelos parados con, con mucho gel. Este, el color negro y el cuero se pusieron de moda otra vez. La música, el soundtrack, la música, este, metalera, la música densa, electrónica, pero densa, pesada. Prop Zombie, este, lo industrial, empezó, eh, se hizo todavía más fuerte. Reisagués de Machín, no también. Reisagués de Machín, regresó. Entonces, es muy interesante que sí es parte de la cultura popular, sí es parte de la cultura general que, que fue cambiando durante ese fin de década. Y también la apertura de lo que estabas mencionado, Jacobo, la apertura de las ideas virtuales. Sí, el internet no estaba muy, estaba, estaba, pero no estaba muy presente en las casas de las comunidades. No estaba todavía. Estaba en la escuela, estaba en la universidad. Este, pero no estaba en las casas. No, la gente no traía celulares todavía. Eh, no era tan común. Y aquí nos ponen un celular Nokia que se abre, este, bien chido con, este, con una pantallita verde todavía. Pero, creo que fueron golpes, fueron golpes por todos lados. Este, ahorita empezamos la historia, pero fueron golpes de estética por todos lados. La acción, la escena del helicóptero, la escena del, este, la escena del principio que había mencionado, este, Emanuel. Eh, la, la escena de la casa en la cual ocurre el, el, este, el déjà vu. Entonces, todos estos elementos, este, sí nos llamaron un chorro de la atención. Más cuando, más siendo jóvenes, con la mente en blanco, como a mí me tocó. Eh, pero ya, ya contando la historia, como tú decías, Emanuel, sí es muy sencilla en el sentido, o, o más bien, ya está muy trastocada, ya está muy, ya es muy conocida, que es la historia del típico héroe en la que es un elegido que tiene que salvar el mundo, o tiene que salvar a la damicela, o, o, o salvar a, en este caso, a Morfeo, al tutor. Y, pues, este personaje, el oráculo, que le dice, sí, no lo eres, pero, porque al final de cuentas es la decisión del protagonista. Entonces, no, o también es una pelea por, por el, la programación, por el destino. Pero, vamos a entrar en historia. Este, ¿qué te pareció el, Jacobo? Estos elementos. Sí, tienes razón. Eh, retomo lo que han dicho. Lo, lo que dijo Emanuel sobre todo. Y, y me acuerdo mucho de esta, eh, me acuerdo de este, este libro de la Orea de las Mil Caras, cuando hablaba de que todas las historias son la misma historia, pero en diferentes contextos. Eh, entonces, en ese sentido, aquí es la misma historia. Lo, lo interesante, no es propiamente, digamos, lo básico de la historia, sino el mundo en el que la rodea. Y, creo que eso es lo que al final hace que Matrix se vuelva tan, tan atractivo. Que, bueno, si es el héroe, si hay la damicela, si hay el tutor, pero todo esto con cyberpunk, sí, todo esto en un mundo virtual. Eh, de hecho, se manejan estos elementos también cristianos, como el elegido, sí, el que viene a salvar todo, que las secuelas se maneja ya de una forma más, más, este, digamos, complejo. Ahorita, de todo lo que dijiste, Edgar, me llamó mucho la atención, y creo que es, para mí es una reflexión interesante, como Matrix se vuelve la conexión del mundo creativo, eh, del, de Asia, en este caso, de, de Japón. Eh, no es que Estados Unidos estuviera ausente del anime y de todo lo que pasaba, pero definitivamente no lo retomaban en sus historias. Y Matrix, este, definitivamente los Wachowski, las Wachowski, porque ya son, perdón. Este, eh, eh, en ese sentido creo que sí retomaron e hicieron un homenaje enorme a lo que ya existía sobre la animación, sobre las artes marciales, y creo que de ahí en adelante ya los 2000, como dices tú, ya ahora sí muchos autores ya les dejó, les dejó de dar miedo retomar el mundo, este, del anime, del manga, y de las artes marciales, y lo retomaron, a veces incluso exageradamente y abusando. Pero eso se vuelve muy interesante, porque entonces ya, eh, ahí es donde a lo mejor Matrix se vuelve, creo que la puerta de Ghost in the Shell, de Akira, como dices tú, y de otras historias que ahí estaban circulando con su estética, con su, con su dinamismo, eh, incluso con esas reflexiones tan interesantes, por ejemplo, en caso de Ghost in the Shell y de Akira, de lo que es el futuro, de lo que es este, de la inteligencia artificial, que para los japoneses era muy común, digo, ustedes saben, si algo, si en algo distinguimos a los japoneses son sus historias de robots, y propiamente de eso, que, que en el caso de ellos, pues mucho tiene que ver también su, su propia religión, su ideología, en relación sobre todo a, a todo lo que se conoce como Shintoísmo. Pero bueno, así es una plática más, más, este, compleja. A lo que voy es que volviendo a la historia, sí, es definitivamente una historia básica, pero con elementos, y ahí es donde quería tocar lo de Asia, con elementos de, de, que hacen de esta historia algo mucho más, eh, complejo, porque retoman conceptos que en Occidente estaban ausentes, sí, eh, los robots, la inteligencia artificial y el mundo virtual, eran cosas que simple y sencillamente estaban ahí, y, y que ya, por ejemplo, los japoneses con Ghost in the Shell en particular, ya ellos se preguntaban, bueno, eh, son, eh, cosas con alma, sin alma, eh, debemos de guardarles respeto, o solamente son herramientas, que son las cosas que, que precisamente se, en la película se, se discuten bastante, ¿no? Digo, simple y sencillamente, eh, el hecho de que, eh, y por eso digo, retomen mucho los animates, ahí se ve, los hombres crean las máquinas como herramientas, y luego las máquinas hacen a los hombres su batería, o sea, es, es algo que precisamente se vuelve muy interesante, ya, ya hablando de, de ese otro aspecto. Ahora, sí, eh, eh, lo que tiene que ver precisamente con, con, con la acción y las artes marciales, eso creo que también, sí, fue, fue un plus. A lo mejor, no sé, y ahí estoy pensando, porque he leído algunos artículos en relación a, bueno, y si Matrix no le hubiera metido Kung Fu, a lo mejor no hubiera tenido el mismo impacto, puede ser, porque por ahí hay películas anteriores, como está, creo que es Dark Board y demás, que ya empezaron a hablar de eso definitivamente, y esto no lo estoy diciendo como algo que demerita la película, no, de hecho la película es lo suficientemente completa, sí, y, y bien pensada, como para atraer a un público de diferentes niveles, y como lo hemos dicho ahorita, sí, sí, la película a lo mejor no te gusta por una cosa, te gusta por otra, pero de que la película te va a hacer atractiva, lo, lo va a lograr. Entonces, este, bueno, hasta ahorita creo que eso es lo que para mí lo hace interesante, y creo que se va a seguir hablando mucho de mentes a conforme pasa el tiempo. No ha pasado, creo que en suficiente tiempo, a pesar de que van 20, 21 años, creo que todavía se pueden seguir hablando mucho más, porque todavía se sigue viendo su influencia en otras películas. Sí. Sí, bueno. A ver, Emanuel, sigamos, sigamos platicando. Una de las cosas más atractivas en aquel momento era también incluso el, el, ¿cómo decirlo? Los diálogos que planteaban la duda de la realidad, ¿no? Y pues, este, por aquel entonces yo me cargaba 19 años, ¿no? Cuando se estrenó la película. Me imagino que ustedes un poco menos. Y pues, sí, en parte la influencia, como bien lo decía, Edgar, pues sí, yo creo que todos queríamos ser neo en aquel entonces, ¿no? Que queríamos andar con dentes oscuros, con la barrina y demás. Y de hecho, un breve paréntesis, pero este, me imagino que recuerdan que Blaytos la dirigió Guillermo del Toro. Él mismo decía que también todas las chicas querían ser Trinity y por ese personaje femenino se vestía de esa manera, ¿no? Por la influencia de Matrix y de otros personajes de esa película. Y volviendo a Matrix, este, pues bueno, somos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras. Creo que también encontramos mucho interés en esas referencias que hay con respecto a la duda de la realidad, ¿no? No recuerdo bien quién fue Putnam, a menos que me vaya la memoria. Este, el que hablaba sobre los cerebros en la cubeta, no sé si se acuerdan. Que podrían, en este momento, nuestros cerebros estarían en una cubeta y pensar que estamos jugando al fútbol, que estamos charlando mediante las herramientas actuales, o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Creo que fue una manera bastante atractiva por parte de los guionistas, plantear estos temas filosóficos. Y pues sí, creo que tiene también razón Jacobo con eso, al decir que, aunque ya sea una película relativamente reciente, o relativamente lejana, según como lo veamos, con sus 21 años, creo que nunca está de más hablar de esta clase de detalles que pueden ser de levante. Sobre todo, algo que recientemente comentaban, el libre albedrío. Por lo general, nos vamos con los detalles con respecto a la duda de la realidad, esta cuestión platónica de la caverna y todo lo demás. Pero creo que también hay algo de existencialismo en ese sentido, ¿no? ¿Qué tan libres somos de hacer lo que hacemos? O si lo hacemos simple y sencillamente porque nos lo dicen. Ahorita lo comentaba Edgar recientemente. Me recuerda a aquella cuestión filosófica, ¿no? Si Dios es omnisciente, tenemos entonces nosotros libre albedrío, a pesar de que Dios ya sabe lo que va a ocurrir. Y pues el oráculo plantea por eso esa posibilidad, ¿no? No eres el elegido. Me gustó mucho cómo lo planteó Edgar. Ya entonces, Neo va a decidir qué hacer o qué no hacer. Es una reflexión que me parece bastante interesante con respecto a la duda de la realidad. Y como mencionaba Jacobo, ¿no? La misma historia contaba de diferentes maneras, ¿sí? Hay ideas platónicas, cartesianas, hasta cierta forma creo que también de San Agustín. Pero platicarás con Kung Fu. Y eso le da ese plus y ese atractivo también. Me parece una pregunta interesante, fíjate Jacobo. ¿Habría funcionado si no hubiera manejado el Kung Fu? ¿Quién sabe? Posiblemente no. Pero ya que lo utilizaron, creo que conviene disfrutar el hecho de que lo hayan manejado de esa manera. Hay un sinnúmero de diálogos en la historia que también siguen siendo interesantes. Jacobo nos hablaba, por ejemplo, acerca de la batería. Y sí, la verdad es que sí es bastante shockeante. Y una de las que recuerdo también, sigue entrando en ese tema, es sobre las píldoras, ¿no? Píldora azul o píldora roja. También es una de las escenas inolvidables para mí de la película. Y pues fíjense que con el paso del tiempo, aunque obviamente también desde aquel entonces me fue muy atractivo el personaje. El agente Smith. Esa pulcritud, esa racionalidad, obviamente, está reflejado por lo que está programado por la Matrix. Pero también, no sé ustedes, también su discurso tiene mucho sentido, sobre todo actualmente, ¿no? The humans are a virus, ¿no? Los seres humanos somos el virus porque somos quienes acabamos con el medio ambiente, con nuestro contexto, etcétera. Y pues si recuerdan que la Matrix, cuando quiso hacer ese mundo en el que todos éramos felices, pues no aguantó. No resistió porque los seres humanos no podíamos soportar esa idea. Y con eso paso a la última cuestión que también se me hace muy interesante. Bueno, dos. No hay cuchara. Somos nosotros los que nos doblamos. Y otra, todos nos caemos la primera vez. Son diálogos que desde la primera vez que vi la película se me hicieron muy bonitos, muy atractivos y bastante humanos en ese contexto tecnológico. No sé, puede que a veces me parece un poco excesivo decir que la tecnología nos deshumaniza. Entiendo el sentido de esa expresión, pero creo que por otro lado no es posible, ¿no? O quién sabe en qué sentido estaríamos entendiendo la palabra humanizar. A fin de cuentas, seguimos siendo, como decía Pascal, granitos de arena o cañas, pero cañas pensantes, ¿no? Al menos la conciencia de la muerte finalmente va a darnos esa parte humana. Gracias, Emanuel. Yo, bueno, tienes razón. Yo diría que abre, si es humano, si es humanizante, pero en el sentido de que abre la posibilidad de nuevas posturas y de nuevas posibilidades en cuanto a lo que es lo humano, se hace más complejo todavía a la humanidad entonces. Y pues es que todos estos temas de calibre filosófico y espiritual y neosológico, inclusive pedagógico, son todavía muy relevantes y siempre lo van a ser. Para empezar, pues, el mito de la caverna, en el cual la realidad, el que percibimos por los sentidos, no es realmente la realidad. Es una simulación, son fantasmas o sombras. Y la realidad es otra. Según Platón, son las ideas. Es algo que siempre es eterno y que se relaciona con el alma y con lo divino y con la razón. Y luego está el elemento del oráculo, de la programación, si existe el destino o si existe el libro del río, que pues, que con el mito de Adán y Eva, pues, ahí nos cuestionamos, los cristianos nos cuestionamos esta idea. Y pues, deja, bueno, me voy a atrever, me voy a atrever a hablar de lo que nos quiere decir los Wachowski. Para mí los Wachowski nos quieren decir que existe una programación, existe un determinismo, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de negarlo o aceptarlo. Y que serían las personas que deciden quedarse en la Matrix o aceptan la Matrix y que no tienen ningún interés de salirse en ella. O lo, o aquellos, y negarlo a aquellos que, que son los rebeldes, aquellos que quieren romper el sistema, aquellos que quieren abrir. Entonces, sí existe un libre albedrío, pero está contextualizado al contexto en el que viven. Para mí esa es la postura de los Wachowski. Ya se romperá con lo que sale en, este, en, en Revolutions, al final, en la tercera película. Pero, este, a mí lo que más me llamó la atención de esta película y lo que siempre pienso cuando regreso. Bueno, aparte de la pelea del duelo en el dojo, este, de Morfeo Entrenío, que está buenísima esa pelea. Este, aparte de eso, este, esta idea de que, bueno, para empezar, está rebajada con el sentido de que los, lo de las píldoras que mencionabas, este, Emanuel, pues es la idea de entrar a este mundo fantástico, este, métete por el, el, el hoyo del conejo, este, de la, de Alicia en el país de las maravillas, en que entras a este mundo fantástico. Y siento que esa fue la postura o la visión que ellos tenían para hacer que los, el occidente pudiera observar o meterse a este, a estas ideas, a estas locuras que se le están ocurriendo. O más bien, que ya sabían, que estaban leyendo y que estaban interesados en plaznar. Pero para mí es la idea espiritual, de que al final de cuentas, bueno, estás discutiendo qué es lo real, estás discutiendo qué es, cómo es que percibes el mundo y qué puedes hacer con él. Y como la única posibilidad que tenemos, este, de que funcione y de que permanezca algo, es hablar de lo que no podemos ver, terminamos hablando de lo espiritual. Y siempre que se habla de Matrix, lo que a mí me gusta de eso es que terminan hablando de, sí, hablan de lo virtual, hablan del mito de la caverna, hablan del país de las maravillas, de Alicia, pero terminan hablando del aspecto espiritual. Y no es que metan en el aspecto de religión, en religión y espiritual no hay necesidad de relacionarlos. Una depende de la otra, pero la otra no depende de la, la escritura ya no depende de la religión. Este, para mí, para mí va terminando hacia ese sentido, porque estás peleando con el, con el elemento esencial del, de qué es lo que somos y qué es la realidad. Pero ya me, ya me, ya me fui demasiado. Jacobo, últimos comentarios. Unos rápidos, de todo lo que hablamos, creo que falta algo, o yo, a lo mejor yo lo veo, no sé si lo ven ustedes, también el elemento político. La idea, precisamente, del mundo virtual como una forma de control, eso me parece también otra cosa que a lo mejor podríamos discutir después. Es muy interesante, simplemente la última escena, cuando Daniel dice, pues sí, este mundo se creó para controlarlos, para controlarlos, hay que liberarnos, ¿no? Y la escena donde él se va volando. Yo sé que eso también tiene la implicación filosófica que han hablado de la realidad contra lo que no es real. Pero también lo que, bueno, ahorita lo mencionaron, ¿no? Un mundo donde se creó para controlarnos, pues también hay que ponerse a ello. Y digo que es algo bastante oportuno, porque qué son las redes ahorita, sino también una forma de comunicación, muchas veces del Estado o de otras instituciones, para generar opiniones y para generar puntos de vista. Y ahí lo dejo. Gracias, Jacobo. Ya, últimos comentarios y yo voy a quedar callado. Ya no voy a decir nada. No, pues, brevemente, me gustó tu reflexión acerca de la posibilidad de elegir, porque incluso el traidor, Cypher, elige finalmente quedarse en la Matrix, ¿no? Algo que podemos relacionar ahorita con personas que prefieren estar informadas, que prefieren ese mundo hedonista, entre otra clase de cosas. Por eso está interesante la reflexión sartriana acerca de la cuestión de elegir, ¿no? Incluso el esclavo decide seguir siendo esclavo y no pelear por su libertad. Y, por último, la escena en el techo con el tiempo de bala, cuando Neo esquiva las balas, maravillosa. Listo. Pero bueno, seguiremos discutiendo de la Matrix después, con Reload y Revolutions. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Jacobo, Emanuel. Saludos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. León Matrix. León Matrix. Un saludo.